Estamos aquí con unos compañeros de Puerto Tres y queríamos haceros una pregunta. ¿Qué supone para vosotros la entrega de regalos del Día de Reyes por parte de Pastoral Penitenciario? Pues para mí la verdad que en mi caso, soy de fuera, soy de Córdoba, no puede venir mi familia por circunstancias de la distancia y para mí fue una sensación de sentimiento bastante encontrado, fue algo que me gustó muchísimo. Aparte de los materiales de los regalos, el poder sentir que una persona te viene a verte con afecto, te viene, te da un regalo. En este caso fue una bolsa con bastantes cosas y los caramelos, claro está. Para mí fue algo con mucha emoción, muy emocionante. Pues para nosotros supone el hecho de no sentirnos solos, saber que alguien está ahí, que se acuerda de nosotros y también el hecho de que alguien te dé, porque ya no es lo material que te dé, sino que alguien se acuerde y no sentirte solo. Hay gente a lo mejor que aquí está recluida, no tiene familia o por circunstancia no puede venir. Entonces eso representa como el sentirte acompañado por alguien, además de que, bueno, también desde aquí un llamamiento a los que colaboran con Pastoral para que tengan iniciativa y den regalitos para nosotros los que estamos aquí internos, que nos hace muchísima falta. Para ello la Meón supone un pequeño esfuerzo, pero para nosotros una gran victoria, una dádiva muy bonita. En mi caso comparto lo que dicen mis compañeros, pero también he encontrado sentimientos y me ha recordado a mi niñez. Y el saber que no estamos solos y que se acuerdan de nosotros, eso hace mucho, nos ayuda mucho a seguir adelante. Yo estuve aquí hace dos años, yo vengo de otra religión y al ver que la Pastoral Penitenciaria ayudaba a todos los compañeros, a mí me da algo de sentimiento muy bueno. Los regalos, sí, vienen muy bien para todo el mundo, pero más bien es la ilusión de ver cómo la Pastoral ayuda a todo tipo de personas, da igual que estemos presos, da igual su religión, da igual su estado social. Y eso es lo bonito. Como digo antes, que los regalos sí influyen mucho, pero más es el hecho en sí de venir a vernos y compartir ese momento que es muy especial para todos nosotros juntos y tener un abrazo conjunto por parte de unas personas que están ayudándonos tanto fuera como dentro y no ese día, sino todo el resto del año. Yo ese día vi un acto muy bonito. Es cierto que cuando lo viví, esa primera vez llevaba interna dos meses y me resultó triste. Estuve extrañada, pero gustó esa bolsita con caramelos y algunos detallitos que tenían dentro. Ya a cada año que pasa lo vivo con más ilusión y más ganas.